Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy detrás de la cámara porque me pedisteis que grabase cómo me quitaba el esmalte semipermanente y bueno, pues eso voy a hacer, me voy a quitar la pulsera también, que golpea la mesa y hace ruidito. Voy a hacerlo primero en tres o cuatro uñas, no sé exactamente, porque quiero probar diferentes formas que he visto de quitar el semipermanente. Creo que sé cuál es la que más me va a gustar y la que va a ser más efectiva, pero de todas maneras quiero probar con varias formas y bueno, voy a utilizar quita esmalte normal, este es del Lidl, luego voy a utilizar también acetona, que esta es la del Mercadona de la botellita morada, os dejaré una foto por la pantalla. Voy a utilizar, como no, discos de algodón. Quisiera haber utilizado cabuchones para los dedos, pero no me han llegado, así que voy a utilizar papel de plata. Y bueno, aquí en esta caja tengo mis herramientas habituales, de las que utilizaré lima y esas cosas. Y bueno, luego cuando termine de quitarme el esmalte, que me las quiero cortar y limar, esta se me rompió, si veis, es más corta que las otras. Así que voy a cortármelas todas cortitas. Y de paso, que se vuelvan un poquito blancas. No os asustéis cuando me quite el esmalte, de la mitad para adelante están bastante amarillitas, porque hasta ahora había utilizado siempre esmaltes tradicionales, me gustan mucho los colores oscuros y sobre todo los que más me gustan, que son granate y negro, tiñen bastante las uñas. Hablo de esmaltes normales, tradicionales de toda la vida, de los que se quitan fácil y que se ponen y secan al aire y todo eso. Entonces las uñas de la mitad hacia adelante están bastante amarillitas y pues quiero cortar todo lo más que pueda de eso. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar cortando el algodón en cuatro cachitos. Os recuerdo que soy novata, de hecho es la primera vez que le voy a quitar el semipermanente y por eso voy a experimentar para ver cuál me gusta más, con qué método me quedo y todas esas cosas. Uy, aquí estoy. Corto los que me hagan falta, ¿no? Bueno, pues el primero, que creo que es el que más le va a costar y el que más tiempo va a necesitar, vamos a probar con el esmalte, perdón, el quita esmalte tradicional, al huevo bien empapadito. El primero ya se está cociendo. Ahora para la segunda prueba voy a limar un poquito sin llegar jamás a la uña, simplemente quitar un poquito de lo que es el top coat y que el quita esmalte llegue más abajo. No he llegado a la uña ni mucho menos, pero lo que es la capa del top coat pues le he quitado bastante. Y ahora el resto igual. Esto me queda ya tan poquito en esta botella, me queda solo un culín y a veces cuesta que salga. Ahora voy a hacer lo mismo con acetona. Si quieres salir. Vale. Y ahora en esta uña voy a hacer lo mismo de antes. Voy a limar un poquito lo que es el top coat con la capa superior. A ver si así llega mejor el quita esmalte o la acetona a las capas inferiores y sale mejor. He cogido una lima muy suave, a ver que cambie. Vamos a probar con esta. Os recuerdo que no llego a la uña, que simplemente quito el top coat. Y ahora al boloncito. Sobre la uña, estos dos lados es igual. Y bueno, estas eran las cuatro pruebas que quería hacer. Y ahora, antes de seguir con el resto de unas, vamos a ver. Vamos a poner el temporizador. Y de primeras, lo voy a poner ahora. Lo voy a poner diez minutitos. Y nada, vamos a esperar a ver cómo se cuece el asunto. Pues ya está. Vamos a ver cómo ha ido esto. La primera, que solo tenía quita esmalte, está bastante entera. La segunda, que habíamos limado un poco, está bastante entera. Esta era con un poquito de lima y quita esmalte normal. Esta era con acetona, que ha salido entera. Entonces esta, y esta era la que había limado, que no ha salido entera. Pero esta tenía una capa de brillo, justamente. Así que creo que lo voy a hacer con acetona. Vamos a seguir. Bueno, ya veis que la que solo había utilizado quita esmalte normal, está un poco más blandito. Dejadme poner un segundo. Aunque la toallita es vieja, no quiero dejarla inserible. Y bueno, está blando, se puede, pero creo que dañaría la uña si sigo. El que hayamos raspado, pues lo mismo, está un poco blandito. Se puede quitar algo, pero no me convence. Esta, que era la que habíamos utilizado acetona directamente. Ya veis que ha salido prácticamente entera. Solo le quedan unos restos que luego se los quitaré. Y esta, que la habíamos limado un poco, pero claro, yo no he caído en la cuenta. Ah, pero sale muy bien. Yo no había caído en la cuenta de que esta llevaba una capa más, por tener la capa de brillo. Me refiero al brillo rojo. Un esmalte con purpurina. Pero sale bastante bien. Ha salido muy muy bien. Y lo que os decía al principio, que no habéis caso de mis uñas amarillitas y mi abuso de los esmaltes negros y granates tradicionales. Pues creo que voy a seguir con acetona. Vamos allá. 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 de aluminio, no lo llevo nada bien, a ver, viene mi papá, mi papá de bien, por favor. Y voy a poner otra vez 10 minutos, 10 minutitos que ya están contando, y mientras, vamos a hacer estas dos que quedan, pero estas es que ni las voy a tapar, porque como ya estuvieron con el quitasmalte normal, voy a ponerles el algodoncito encima, ir controlando, que tampoco quiero abusar de la cetona, que no es un producto que me guste en exceso. Yo creo que con el quitasmalte normal, unos 15 minutos habrían sido suficientes. Pero bueno, sabemos que soy novata, sabemos que voy experimentando, que además a mí lo de hacer experimentos me gusta mucho. Y es lo que hay. Bueno, con el poquito que le he dado de acetona, y lo que le había dado con el quitasmalte, sale bastante bien. El gato con guantes no caza ratones. Y con pegotes de papel de aluminio en los dedos tampoco. Como ya durante un tiempo no voy a utilizar esmaltes tradicionales, esperemos que este amarillento ya no vuelva. Vale, ya han pasado los 10 minutos. Vamos en el orden que las puse. No está nada mal. Se quita bastante fácil. Bastante, bastante, bastante fácil. Bueno, como veis se quita bastante fácil. Ahora yo voy a seguir. Y cuando haya terminado, pues ya. Volvemos. A decir que no hago ninguna presión con el quitacutículas. Simplemente pasándolo suavemente, se quita bastante bien. Ahora fuera de cámara voy a terminar de limpiármelas y nos vemos en un... Enseguida, para vosotros, para mí, en un ratito. Hasta ahora. Bueno, ya me he quitado todos los restos que me quedaban. Y ahora vamos a hacer otro experimento. Aquí tengo agua templadita, tirando a caliente, pero templadita. Y voy a probar con una pastillita de oxígeno activo. A ver si todo esto que está amarillento, a ver si se aclara un poco. Veremos a ver. Vamos allá. Tres minutitos pone la caja. Vamos allá. Bueno, pues ya han pasado los tres minutitos. Y no ha funcionado. El experimento para blanquearlas un poquito no ha ido bien. Así que, nada. Voy a seguir... Me las voy a cortar, limar, pulir, todas esas cosas. Y eso, que voy a seguir. Sepáis que mis uñas son durísimas. Yo puedo hacer estos experimentos, porque la verdad es que las tengo muy, muy duras. Ahora están recién... Recién reblandecidas con el agua caliente. Y siguen siendo durísimas. En seco ya nos cuento. Entonces, eso también influye en que mis uñas no son blanquitas, blanquitas. Son más oscuras, son muy gruesas. Pero bueno. Los esmaltes tradicionales de secado al aire también incluyen. Bueno, el limado ya está. Y ahora voy a pulirlas un poquito. Primero limaré un poco la superficie. Suavemente, sin pasarme. Ahora, con este buffer voy a pulirlas un poco. Ahí pone los pasos a seguir. Así que, primero, el lado azul. Ahora el segundo paso, que sería este, el gris. Y ahora el último paso, con el lado blanco. Tenemos visita. Bueno, pues, ya están pulidas. Ahora ya solo me falta ponerme un aceitito en las cutículas. Y bueno, ya están. Ya están listas. Para la siguiente semi. O al menos eso creo. Ya sabéis que yo no soy profesional de estas cosas, ni mucho menos de que, de hecho, no soy una aficionada, acabo de empezar. Así que estoy segura de que hago muchas cosas mal, pero lo hago así. Tengo unas ganas de comprobar si con las semi se me ponen las uñas también de este color. O recuperan su color natural. Que no os hacéis una idea. Están feísimas. Y es de los esmaltes que he utilizado hasta ahora. Pues ya están listas para una siguiente manicura. Espero que con las semis las uñas no se me pongan tan amarillas como las tengo ahora de utilizar esmaltes tradicionales muy oscuros. Y bueno, pues eso, que es la primera vez que me he quitado las semis, ha estado bien. Pensaba que me costaría más, pero no, ha sido bastante fácil. Si os ha gustado como me he quitado mis primeras uñas semipermanentes, o más bien el esmalte, porque las uñas eran las mías. Si os ha gustado, por favor, un dedito arriba, suscribíos al canal, recordad que si queréis recibir notificaciones tenéis que activarlas pulsando en la campanita. Que comentéis, que compartáis, que me deis consejos, pero no me echéis broncas, que ya sabéis que soy novata en esto. Consejos sí, broncas no, por favor. Y nada, lo dicho, que nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao, gracias. Chao, gracias.